This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We party to the extremo We party to the extremo This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We party to the extremo Extremo, 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 ritmo No son ni Reebok ni son night Sin estilista luzco fly La Rosalía me dice que luzco white No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa Es mi culpa, culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna matata como timon y tumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo ciego con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba nosotros pa' la rumba This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We party to the extremo, 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 extremo Ritmo The rhythm, the rebel Styles upon styles upon styles I got several Born to be wild cause I live like a dead devil Live it up, hit him up, that's the scenario Tupac I get around like a merry-go Rooftop I am on top of the pedestal Flu shot I am so sick, I need medical Rooftop I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve I'll be on a new level That's how we do it We build it like Lego Fuel on our fire You're dealing with fuego Can't stop I am addicted, I never quit Won't stop Don't need to speak to no therapist Don't stop Keeping it moving's the narrative I'll stop Do it like whoop There it is This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemo Al otro día volvemo Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, three nights like fuego Oh yeah Mi pata's been a dinero Oh yeah Mi cuarecho de extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemo Oh yeah Al otro día volvemo Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, three nights like fuego Oh yeah Mi pata's been a dinero Oh yeah Mi cuarecho de extremo, 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 extremo Ritmo You like that space?